Saludos mi gente, saludos, saludos A vallar y a gustar Defender un país con mis principios, con mis ideales Defender una tierra, no sé si ajena valga la pena Que aprendí a querer, porque terminar como yo entre cadenas Y un canto de amor, acabé en llanto, en tanto, tanto llanto Aprender a vivir entre los dios xenófobos, groseros Es odio que para sacar pecho, de mi origen pueblero De que valió por en el alto, en lo más alto, mi bandera altanera Si el premio que recibo sin motivo, es una larga condena De que valió, me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema De que valió, me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución No del problema Debo de fuego De fuego Sumo arresto y no he ganado Y a la cárcel me ha mandado Con testigo preparado Debo de fuego Mis derechos me han violado Cuando mi único pecado Es servir ¿Quién me ha humillado? Debo de fuego